El juez de control, Iván Seferín Hernández, confirmó que se acaban de librar las órdenes solicitadas por la Fiscalía General de la República, estas en contra de 10 personas, las cuales al parecer están involucradas en el caso de Inés Gómez Montt y Víctor Manuel Álvarez Puga. En estas órdenes se le indica a la policía que se los lleven a sus instalaciones. Algunos nombres que aparecen aquí son Eduardo Guerrero, excomisionado del órgano administrativo desconcentrado, Pablo Uribe, exdirector general de administración, y Emanuel Castillo, extitular de la Coordinación General de Centros Federales. La FGR señaló que la cifra aproximadamente fue de 2.950 millones de pesos, los que desviaron a empresas supuestamente, factureras, las cuales están vinculadas directamente con Álvarez Puga y asociados. Han pasado dos semanas desde que se dio a conocer que la FGR también estaba buscando a Inés Gómez Montt y a su esposo. De acuerdo a lo que han mencionado por aquí y por allá, se dice que la pareja se encuentra en Estados Unidos escondida. La S-E-I-D-O, encargada del caso, afirmó que tiene un informe que indica que esta pareja salió de México desde hace varios meses atrás, por lo que incluso mencionaron que le pidieron ayuda a la Interpol para buscarlos en todo el mundo. Sin embargo, a través de su cuenta de Instagram, la exconductora de televisión mandó un mensaje asegurando que no tenía conocimiento alguno sobre esta orden. En esa publicación se podía leer, Los que han hecho llegar sus muestras de apoyo se los agradezco de todo corazón. Sepan que estamos esperando para enf***ar este proceso y ejerceremos todos nuestros derechos. Han pasado muchos días desde que literalmente se desconoce el paradero de Inés Gómez Montt y su esposo. Sin embargo, varias compañeras del medio artístico platicaron de sus opiniones acerca del caso, principalmente por la millonaria cantidad por la que es señalada Inés Gómez Montt. En el programa La Saga, que es conducido por Adela Micha, también se dieron cita a Susana Zabaleta y Rebeca de Alba. Ellas tres hablaron acerca de este mediático caso, haciendo referencia a la afición que tiene Inés Gómez Montt por la moda. Adela Micha comentó, Según la fiscalía, algunos contratos se dieron firma para la compra del sistema del centro de comando, control, cómputo, coordinación, alertamiento e inteligencia del OADPRS. Al parecer, hubo un sobreprecio demasiado exagerado, por más de 60 mil millones de pesos. Estos contratos fueron firmados por la Secretaría de Seguridad Pública a varias empresas del ramo constructor. Rebeca de Alba dijo estar muy sorprendida debido a que día con día van saliendo más casos similares, haciendo referencia a lo que está sucediendo legalmente hablando, con Laura Bozzo y la cantante Gloria Trevi. Susana Zabaleta, riéndose un poquito de todo este asunto, dio a entender que una de las casas de Inés Gómez Montt también le pertenece a todo el pueblo, así como el supuesto dinero que dicen que ellos se gastaron. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.